Marta, ¿puede conseguirme dos boletos en primera clase para el próximo vuelo a Las Vegas? ¿Uno para mí? Y el otro para la señorita Débora Porte. Avíseme cuando tenga todo listo, por favor. Gracias. ¿Estoy bien así? Estás perfecta. Y yo acabo de encargar los boletos. Espero que no te asuste ponerte en manos de este maniático desquiciado. Oye, ¿qué te pasó aquí? ¿Te golpeaste? Nada, me di contra una pared. Estás loco. Y me vas a hacer cometer a mí una locura. Como si Castor se fuera a ganar una carrera, Bruce. Sí, ¿por qué no? La vida es eso. Una carrera contra el tiempo. Y tú también estás loca por venir y apostarlo todo por mí. Admítelo, di que sí, admí. ¡Qué humilde! ¿Estás seguro que esa leyenda tiene que ver con Bruce y conmigo? En ustedes se han dado todas las señales. Solo faltaría la llegada del niño. Si él nace con la marca, entonces todo se habrá cumplido. No entiendo que es todo. Será la prueba definitiva de que Bruce es mi hijo. Porque él engendró un elegido. Ese niño será para nosotros tan importante como Juan. Y él terminará la misión. ¿Y cuál era esa misión? Hacer que el manjar de nuestro Dios llegue hasta el último rincón del mundo. ¿Te refieres a nuestro chocolate? Pero si es así, ¿cómo puede cumplirse la leyenda si él y yo no estamos juntos? Porque ustedes encontraron una nueva vida. Y así ha de ser. Y aunque tu corazón y el de Bruce nunca vuelvan a encontrarse, siempre estarán unidos por él. Pero eso no es lo que yo deseo. Yo lo quiero a él. Yo lo necesito cerca de mí, Lorenzo. No puedo aceptarlo. Yo quiero que Bruce esté a mi lado y que juntos veamos crecer a nuestro hijo. Un padre puede estar siempre al lado de su hijo, aunque entre él y la madre no haya nada. ¿Y tú? ¿Que todavía tienes que ocultar quién eres? En este caso es distinto. Porque Bruce sí podrá estar al lado de su hijo. Y él lo cuidará y lo verá. ¿Cómo crees que voy a sentirme cada vez que venga a buscarlo? Yo lo amo, Lorenzo. Tienes que darle tiempo a que sanen las heridas de su corazón. Por eso lo estás empujando a los brazos de Débora, ¿verdad? Yo no lo empujo, Rosita. Fuiste tú quien lo hizo. No lo olvides. Espera, Lorenzo. ¿Le vas a decir a Bruce que estoy esperando un hijo de él? Cuando yo me casé con el padre de Hortensia y Diosado, todo era tan distinto, tan simple. Lo único que hacía falta para ser felices era saber que estaba uno enamorado. Pero a veces creo que mi matrimonio fue la excepción de la regla. ¿Por qué lo dice? Por todo el sufrimiento que he visto en mi familia. Hortensia cuando joven se enamoró del hombre equivocado y eso le causó muchas lágrimas. Diosado anda por la vida dividido entre su rol de padre y el gran amor que siente por Julia. Rosita se debate entre el amor y el odio. Y la pobre de Azucena se está enfrentándote a la posibilidad de perder a su esposo. Ay, demasiado complicado para mí. Por eso te agradezco tanto lo que has hecho por mi Rosita. Porque a estas alturas de mi vida ya no me quedan palabras de consuelo. Mi consejo es que darle. Doña Dulce, usted sabe que me ayuda no es del todo desinteresada. Yo amo a Rosita con mi vida. Lo sé, Fabián. Lo sé. Y yo no creo en eso de que un clavo saca otro clavo. Mucho menos pretendo empujarte a que luches por un amor imposible que te haría feliz. Porque los dos sabemos que Rosita nunca va a poder olvidar a Bruce. Pero en estos momentos, en estos momentos, sé que Rosita necesita a alguien a su lado. ¿Usted cree realmente que esa persona soy yo? Estoy segura. Soy de las que piensa que el amor hace milagros. Y sería maravilloso que lograras abrir, abrir un espacio en el corazón de mi niña. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias ¿Ese jugo lo hizo Lorenzo? De guayaba, está bueno ¿Y el joven que estaba contigo el otro día? ¿Ángel? ¿Así se llama? ¿El alto buen mozo de pelos rizos? Sí, se llama Ángel Ángel Pérez ¿Y él es familia tuya o es amigo? La verdad es que no sé cómo explicarlo ¿No sabes o no quieres decirme? Aquí entre nos Es que Ángel me prohibió que hablara de estas cosas Bueno, pero nadie se va a enterar Total, tú misma dijiste que por ahí dicen que yo estoy medio loca Entonces a nadie le va a importar lo que yo diga Usted de loca no tiene nada Lo único que le puedo decir Es que Ángel fue mi primer novio allá en el pueblo ¿Y que dónde hubo fuego? Pues en esas quedan ¡Lorenzo! Mira quién vino a visitarme ¿La conoces? Eres un méndigo, Bruce Remington Haz el favor de salir inmediatamente de aquí ¿Que me salga? Bájale a tu tono, gringuito Que yo todavía tengo un puesto ejecutivo en esta empresa Te advierto que no voy a trabajar con este tipo Lo sacas de aquí ahora mismo Si ya no vas a formar parte de Chocolate Supremo Mucho menos puede decidir cuáles son sus empleados ¿Qué me quieres decir con eso? Que Ángel Pérez se queda A pesar de todo lo que ha pasado Todavía no confías en mí, Rosita Por eso tengo que convertirme en tu brazo derecho En tu sombra